Hola, bienvenidos a este taller práctico de creación de videos educativos con IA. Bueno, no todo va a ser con IA, va a ser una mezcla. La IA nos va a ayudar mucho para cierto tipo de videos, pero también le vamos a integrar videos que ya existan, o sea, buscar bancos de páginas, así como bancos de imágenes, hay páginas de bancos de videos, grabarlos nosotros mismos, qué tenemos que tener en cuenta para hacer un video y que tanto sea llamativo, sea atractivo para nuestros estudiantes, aprender a editarlo, integrando cosas de IA en programas sencillos, rápidos, que no va a ser una cosa demasiado distendiosa de aprender, sencillo, porque los videos educativos nos pueden ayudar mucho en nuestras clases. Es una herramienta muy enriquecedora en nuestros métodos de enseñanza. Soy Adriana Gastaldi, soy profesora, soy diseñadora industrial, pero llevo toda la vida dedicada al diseño gráfico. Tengo un canal de YouTube, aquí lo encuentran, aquí lo pueden ver, donde hago videos educativos, tutoriales, todo en temas de diseño gráfico. También me encuentran en Instagram, ¿no? Y en TikTok también, donde subo tips de diseño, videos cortos, y muchas veces mando a la gente de estas redes a que vean mi canal de YouTube con los videos. Veremos edición de video en Capcode, que es una herramienta muy sencilla para editar video, cómo hacer una animación en Canva, para, digamos, poner al final de nuestros videos. Veremos el tema de los sonidos, la música, el audio. ¿Por qué? Estructurar un buen video para que sea llamativo. Y cómo grabarnos nosotros, porque también es importante que nosotros aparezcamos en algún momento. Eso es mucho más enganchador que simplemente un video con imágenes. A la gente siempre le gusta conocer quién es que está detrás, o ver al profesor explicando. Así lograremos capturar la atención de nuestros estudiantes y mejorar la experiencia de aprendizaje en el aula. Bueno, ahora sí, empecemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!